El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, hace extensiva la invitación a toda la comunidad tulueña para que aproveche los descuentos para el pronto pago del impuesto predial unificado. Estas obras todas se han hecho con recursos propios de la administración municipal y como lo he dicho siempre, los recursos propios son los impuestos que pagan los ciudadanos tulueños. A quienes agradecemos también por el inicio de este año, por el compromiso que han tenido y a quienes invitamos también a aprovechar los descuentos, las exoneraciones que se pueden dar durante este año para que se pongan al día en sus impuestos, para que paguen sus impuestos de industria y comercio, de predial unificado y contribuyan de esta manera también al crecimiento, a la transformación, al cambio positivo para nuestro municipio.